Qué bueno, qué bueno que seguimos en Enfoque Matinal, qué bueno que nos acompañan y qué bueno que se están preocupando por la calidad de nuestra democracia. Estamos recibiendo aquí al señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Jaime Francisco Rodríguez, que trae una nueva buena y tiene que ver con democracia. Hablemos de la calidad de la democracia y ese seminario que ustedes van a ofrecer. Bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenos días tanto a usted como a todo el país en esta oportunidad de promover lo que es el seminario Calidad de la Democracia, que estará desarrollándose a partir de mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con una conferencia de apertura a cargo del doctor Julio César Cataño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, quien estará abordando temas muy interesantes, dentro de ellos los retos y desafíos. Que tiene el sistema institucional y los partidos, movimientos y agrupaciones del país en materia de democracia frente a la nueva normativa 3318 que tiene la República Dominicana. Bueno, el inicio, las palabras centrales, el discurso central no puede ser mejor. Pero hablemos de otros participantes, disertantes en el seminario. ¿En qué va a consistir? ¿Horarios? A ver, a ver. Bien, este es un seminario que se apertura a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas mañana miércoles. Miércoles. Y tendremos también un homenaje a la vida y obra y al gran legado de José Cilie Gatón, un intelectual académico de grandes obras en materia electoral, en materia de ética política, ética ciudadana. El gran intelectual de la ética en la República Dominicana. Así es. Nosotros lo tenemos como el gran estandarte de la ética de la República Dominicana. Por lo tanto, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en el marco de esta apertura, le está dedicando tanto el seminario como también un gran reconocimiento a ese gran legado del doctor José Cilie Gatón. El jueves ya continuamos entonces con el desarrollo del seminario. Para el jueves tenemos la apertura a las 9 de la mañana con la doctora Rosario Espinal, que estará trabajando cultura, política en la República Dominicana. Y a su vez también con un intercambio con relación a los participantes referidos a esta temática tan trascendente y que nos trae la distinguida académica, intelectual e investigadora Rosario Espinal. Posteriormente continuamos nosotros con el máster politólogo, director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, que estará trabajando el calendario electoral, los regímenes y además también los plazos que tiene el sistema de cara a las elecciones de 2020. Y también de la mano de Wilfredo Lozano tendremos todo un conjunto de ponderaciones sobre el sistema de partido en la República Dominicana. Por lo tanto, eso es solo el panel de media mañana que tiene el seminario académico Calidad de la Democracia. Después continuamos entonces con otros paneles invitados. Ya tenemos a líderes políticos del país, de las distintas organizaciones que existen. Y habrá un debate con representantes de las organizaciones con el tema Calidad de la Democracia, uno del PLD, uno del PRM, ¿hay algo parecido a eso? Sí, claro que sí. Tenemos tanto invitados a los líderes de partidos políticos mayoritarios como también minoritarios. Dentro de los partidos mayoritarios tenemos invitados a Reynaldo Párez Pérez, que estaría también trabajando el tema de la Ley de Partido y Calidad de la Democracia el viernes. Tenemos invitados también a Miguel Vargas Maldonado, del PRD, que estaría también participando. A la distinguida Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, que estaría siendo parte del mismo panel. Y también a la distinguida Miriam Díaz, coordinadora nacional de participación ciudadana, en un gran panel, también aperturando el viernes, en horas de la mañana, en el Paraninfo. Pero, ¿conferencias o paneles? Porque, insisto, me interesa lo del debate de ideas. ¿Son discursos separados o en algún momento habrá un conversatorio? Sí, nosotros tenemos sesiones de conferencias y también tenemos unos cinco paneles, que es conjunto, de líderes de partidos, todos en una misma mesa, planteando sus enfoques, planteando sus fundamentaciones y sus reflexiones referidos a la Ley de Partido y las normativas en materia electoral en la República Dominicana. Dentro de ello, lo que hemos mencionado. Y además, una apertura al público para preguntas e intervenciones que estaría realizándose en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Perfecto. Esto es, en el Paraninfo, a partir de mañana, seis de la tarde, me dijiste. Así es. Y va a durar viernes, miércoles, jueves y viernes. Miercoles, jueves y viernes. Perfecto. Por lo tanto, la UAS está abierta a la democracia y contribuyendo para que cada día tenga más calidad. Por lo tanto, les invitamos a ese liderazgo nacional para que se dé cita y, a su vez, también para que activamente participe de este importante seminario académico Calidad de la Democracia. Gracias al doctor Jaime Francisco Rodríguez. Muchas gracias a ustedes. Continúa, continúa Enfoque Matinal.